El Comité Ejecutivo de la UEFA y las 54 asociaciones que la conforman expresaron su respaldo total al suspendido presidente Michel Platini durante la reunión de emergencia en la sede de la UEFA en Neon, Suiza. Todos apoyaron a Michel Platini por lo que él está haciendo como presidente de la UEFA, por el fútbol europeo. Pedimos no condenar a nadie basados en informes de prensa. Ese será el trabajo de un organismo independiente. La sesión, dirigida por el español y vicepresidente del organismo europeo, Ángel María Villar, hizo un llamado a la justicia suiza para que se realice un proceso justo que permita a Platini limpiar su nombre. Tanto el presidente de la UEFA como el líder de la FIFA, Joseph Blatter, fueron suspendidos por 90 días por el Comité de Ética de la FIFA por una pesquisa sobre un pago de 2 millones de dólares realizado en 2011 al exfutbolista francés. Aprovechando la situación de Platini, el príncipe de Jordania, Ali bin al-Hussein, anunció que luchará una vez más por convertirse en el presidente de la FIFA en las elecciones extraordinarias de febrero. La FIFA necesita un presidente que pueda limpiar el organismo, ver hacia el futuro y aprender del pasado. El príncipe Ali enfrentó en mayo al actual presidente de la FIFA, Joseph Blatter, pero se retiró después de la primera ronda. Blatter renunció cuatro días después por el escándalo de corrupción que estalló anteriormente este año. Platini dijo que no retirará su candidatura y espera aclarar su situación para presentarse a la elección presidencial. Gessel Tobías, Voz de América.